Estamos aquí en uno de los salones de la Granja Escuela Mirabaya, el proyecto educativo, social que inició el Padre Sebastián. Y estamos con uno de los asistentes, en ese momento del Padre Sebastián, hoy en día, pues el asistente de la Hermanita Santa, podríamos decir, Fernando Meneses. Fernando, cuéntanos en qué consiste, qué labor se desarrolla aquí, en esta aula, en este lugar campesco extraordinario. Bueno, aquí en la Granja Escuela se brinda un servicio de prevención, protección y educación a los niños de 6 a 12 años. Los niños se reciben desde las 7 de la mañana, están hasta las 4 de la tarde. Los niños tienen un refrigerio en la mañana, un almuerzo en la tarde, y también les damos su refrigerio en las horas de la tarde. Los padres de familia los dejan y van a su trabajo, y en la tarde, cuando salen, los recogen. Es un proyecto ambiental muy bonito, en el que se busca apoyar a los padres de familia, mientras los niños aprovechan con el programa de básica primaria, desde Transición hasta el grado 5. Bueno, como lo que cuenta es, así como hay un adagio que dice, la voz del pueblo es la voz de los dioses, o de Dios, mejor dicho, hay quienes dicen también que la voz de los niños es la voz de los ángeles. Entonces les vamos a preguntar a los niños, ¿ustedes cómo se sienten? ¡Bien! Bueno, un saludo para Crítica y Pensamiento Ambiental. ¡Hola! ¿Dónde prefieren estar, aquí o en su casa? ¡Aquí! Perfecto, muy bien, condena ahí.